Música ¿Por qué esta película, El Rito? No sé. ¿Por qué este filme? ¿Por qué El Rito? ¿El Rito? ¿Qué aprecia usted en un director? ¿No está escuchando la traducción? ¿El Rito está basado en hechos reales? ¿Por qué no, teacher? ¿Ah, sí? No, ya, perdón. Dijo que a diferencia, dijo que a diferencia de países que integran el BRIC, perdón. Dijo que a diferencia de países que integran el BRIC... Del hangar presidencial a los pinos. Del hangar presidencial a los pinos. Del hangar presidencial a los pinos. Qué bruto eres, Valeta. Noche de jueves, gracias, muchas gracias y muy buenas. Música 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 ¡Gracias!